Hola, bienvenido a la DinoWiki, el diccionario SEO de DinoRank. Hoy te voy a contar lo que significa las siglas EAT. Las siglas EAT hacen referencia a tres conceptos, experiencia, autoridad y confianza. Estos tres factores se aplican directamente a los resultados de búsqueda de Google, ya que son los que van a determinar si un usuario va a hacer clic en un resultado o no. Si tu página web cumple con estos tres conceptos, aumenta la posibilidad de que los usuarios hagan clic, con lo cual va a subirte el CTR y eso va a beneficiar tu posicionamiento. La experiencia se refiere al hecho de que ese contenido esté creado por un experto dentro de ese sector. El segundo concepto, la autoridad, está relacionado directamente con la reputación que tenga el autor o la página web en ese sector. Y por último tenemos el factor de la confianza. Tanto Google como el usuario va a confiar más en una página web que mencione fuentes fiables, en las que se sepa quién es el autor y donde se sepa de dónde viene la información y que todo esté bastante claro. Como ves, son conceptos que no se pueden medir de una forma técnica, pero que sí tienen importancia a la hora de posicionar. Así que tienes que procurar que tu página web cumpla con ellos. Cuanto más se acerque a ellos, mejor va a ser su posicionamiento. Nos vemos en próximos vídeos.